Hablando de mi signo, mi signo soy de Acal, que creo que ha tenido mucha influencia en mis decisiones, en mi vida, en mis cosas. Creo que algo tiene un desierto, no todo, pero sí tiene muchas cosas, generalidades, que sí te das cuenta. De un aries con otro aries, con depende de los signos, te vas dando cuenta si tu relación va a funcionar o no. Y a mí sí me ha funcionado. Tengo un carácter para las cosas, me gusta que mis cosas estén bien. Es una exigencia que yo tengo conmigo mismo, porque ante todo está mi calidad humana, la cual yo tengo. Mientras yo sepa que la tengo, con eso me basta y me sobra. El trabajo para mí es algo muy positivo. Cuando tú te estacionas y no estás haciendo nada productivo, lo más seguro es que empiezas a pensar en cosas estúpidas, en cosas que no te llevan absolutamente a nada. Lo malo que te ha pasado, tus fracasos, tus malas experiencias, y te vas consumiendo tú solo. Gracias.